hola yesidara y aquí estamos que por fin salió el tráiler para la cuarta temporada de casa de papel que ya falta poquitísimo ya es ahorita en abril creo que es el 3 de abril y si no es el 3 de abril bueno el tráiler no lo va a decir específicamente pero ya o sea de verdad que emoción está aquí además han estado sacando en sus redes sociales que si vídeos con con la inspectora hablando así como no vamos a dejar que la gente se o sea no vamos a dejar que el profesor se salga con la suya o que si la gente sabe que sabe cosas detalles no sé qué que vengan a hablar y no sé qué y el último que sacaron era la inspectora hablando y el profesor la intercede y entonces nos da un mensaje que de verdad que me parece que es una táctica demasiado buena sí para promocionar pues sin tener que sacar el tráiler si les digo la verdad yo con esos vídeos estaba tan emocionada que ni siquiera necesitaba el tráiler algo así como obviamente me encanta que está aquí pero pero los vídeos estaban buenísimos totalmente y es que yo creo que las redes sociales cada vez más son una plataforma para promocionar tanto música como hemos visto y series de televisión y aparte es que es como un contenido exclusivo distinto porque tiene que ser cortito en el caso de instagram entonces está bien chévere y creas como la ansiedad pues va generando como esa como esa ansiedad y que todo el mundo esté pendiente de la cosa y esa emoción así que sí y también genera conversación no porque si claro la gente empieza a comentar y está totalmente si vemos yo los he visto en twitter hay varios de ustedes también que nos han que nos han taggeado en el vídeo así que muchísimas gracias que nos da mucha nota este también además bueno es que además como quedó la temporada pasada o sea no se ve muy bien la cosa y nosotros estamos psicológicamente preparados para que fallezca sobre todo porque ahora comenzamos a ver vis a vis básicamente porque está en Nairobi entonces y porque está Alicia porque esa es la otra porque también nos vamos a la inspectora y entonces saber que la inspectora le hizo eso a Nairobi que es así como que no puede ser que dos de nuestros personajes favoritos exacto y entonces están las dos por lo menos en vis a vis y son súper amigas en vis a vis exacto por lo menos hasta donde hemos visto y dije que qué es esto pero de verdad que de verdad que estoy súper preocupada o sea por la forma que quedó Nairobi no debería de poder sobrevivir exacto pero acepto un milagro chicos lo acepto no me importa si de repente viene y me dicen que unas que encontraron unas hierbas o unas cosas en ese banco y la revivieron lo que sea necesario para que Nairobi siga viva gracias lo otro que pasó es que el profesor piensa que lisboa está muerta porque la tiene la policía y eso me tiene súper emocionada porque yo creo que eso el profesor va a ser que él va a explotar tiene que snap en algún momento exacto o sea nosotros lo hemos visto snap propiamente pues como así de que no piense calculadamente las cosas que hacer y de verdad me encantaría ver en esta temporada como él actúa como no está no está todo controlado y contenido me gustaría ver eso bueno y lo vimos como que lo último también que pasó es que ellos explotaron el tanque así entonces también eso quiero ver qué pasa si cómo se siente la gente ahora después de ver eso qué pasos van a seguir pues porque de verdad que es como que una línea que el profesor decidió cruzar totalmente este entonces no será que súper súper intrigada ahora lo otro que tampoco sabemos si es la última temporada o no pero no no estamos leyendo nada así que no sabemos nada preferimos entrar sin saber así es bueno vamos a ver el vídeo en 1 2 3 a mí me encanta la imagen del Dalí de ellos en ese traje a mí me encanta ay no está llorando no está moviendo pero eso significa ok que lo van a intentar lo que intenta está bien ok veo movimientos de ojos y otro más que snaps igualito berlín wow que tanto contra todos no puede si no colaboras 30 años wow claro ay es el el grande ya en día ajá ese es el jefe de seguridad del banco de españa he conseguido liberarme oh claro claro wow se te puso el dedo dios wow que cool me encanta esto vamos a wow Arturo ahora que está dentro ay otra vez a este tipo no puede ser como seguimos cuatro temporadas con él no tampoco no oh my goodness ajá cumpla su palabra no puedo con toda esta información que me están dando si yo tampoco no sé siquiera quería haber visto esto berlín ah berlín aguanta ajá yes ya va ese era que el profesor va de verdad que buen tráiler no no está buenísimo además me encanta como está con la música esto es mucho más que un atraco y tú lo sabes bien ajá wow wow de verdad que o sea no vamos a dejar creat nosано ya va pero yo vi una 3 abril ajá yo vi aquí hay un momento en que este es el de los teléfonos hay un momento en que yo no sé si puedes ir pero en el minuto 1 a 35 yo les pongo aquí el las fotitos es cuando hay un que está como que la gente afuera o sea apoyándolo protestándolo por ellos y de repente o sea es como que ellos disfrazados y pareciera que fuera el profesor con la máscara porque al lado está el que está agarrando los teléfonos y está manejando exacto oye sí y después hay una una toma de un montón de gente exacto protestando pero como que abrazando a alguien pero yo creo que ese es el profesor tiene que ser sería demasiado cool en verdad de verdad que buen tráiler wow mucha información también pero me encanta a la vez porque o sea es una serie pues entonces no es como las películas que tú dices que bueno ya me van a contar todo porque al final estas imágenes pueden haber sido súper arregladas para que pensemos lo peor y quizás no va a ser así pero me encanta el tema de que ahora esta gandía sea como el rival de ellos directo dentro del banco y que nunca no se pusieran a pensar como que esto podía ser una posibilidad por lo que hemos visto en el tráiler pero como él está vuelto loco exacto claro y ahora el profesor que no puede ver nada de lo que está pasando adentro también eso lo debe estar poniendo porque como ya está pues tú y yo hablamos que ya está tan desesperado con lo de la situación de Lisboa total esto yo creo que lo va no sé yo no sé si tengo la verdad yo no sé si el profesor sobrevive yo a veces pienso que tal vez quizás mentalmente no va a sobrevivir yo no sé y yo no sé que va a ser Lisboa tampoco porque exacto ella tiene su hija y su mamá que está enferma además pero yo me imagino que ella así de confiar que el profesor la va a sacar pues ella va a buscar una forma tal vez le va a jugar desde el principio como que hacerse la que sí lo está ayudando y no sé qué pero va a buscar una forma de decirle al profesor que está viva o algo así y al final le lograron con Río pues que contrató pronóstico como pensábamos y lograron liberarlo entonces vamos a ver ahora que dices yo no vi a Río no no vivimos a Río tal vez pasó en todas estas pero de verdad que no me acuerdo haberlo visto yo tampoco si vi a Tokio vi a Denver sí, vimos a Tokio Denver vi mucho a Mónica que me gusta me parece que va a ser mucho más protagonista Palermo Mónica vimos a aquí veo a Río aquí veo al principio cuando están tratando de salvar a Nairobi veo a Río un poquito pero pero concha no lo vi tanto exacto no, pero es que estuvo demasiado bueno fue demasiada información sí, demasiado genial de verdad que gran tráiler estamos súper emocionadas por comenzar a reaccionar esta cuarta temporada de La Casa de Papel y queremos decirles que si quieren algo que ver mientras sale La Casa de Papel pueden ver nuestras reacciones de vis a vis muy pronto en nuestro canal si les gusta esa serie también sí chicos estamos en proceso de editar algunos capítulos para que puedan salir un poco más seguido y también también va a salir el hit de pronto entonces vamos a tener como que bastantes cositas exacto bastante contenido con el que pueden esperar a La Casa de Papel y bueno esta fue nuestra reacción al tráiler de la cuarta parte de La Casa de Papel espero que les haya gustado nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook como siempre en la cajita de descripción no se olviden de darle like a este video y suscribirse chao bye